diputado Gutiérrez y cierra Alma Zapag y arranca el ministro. Bueno, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. Se te escucha, Carlos. Avanzá tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente Massa. A vos, José, por tu amabilidad, porque yo no estaba anotado en las preguntas por sumarme. Y al querido amigo Luis y a todo su equipo por visitarme. Yo no he compartido la Cámara de Diputados con Luis, pero hemos compartido momentos muy difíciles, como fue el proceso de la 125. Ambos éramos ministros de nuestras respectivas provincias, así que nos conocemos mucho. Yo celebro que en todas las preguntas observo que se respeta el contexto en el que estamos viviendo. No es momento para entrar a analizar visiones de fondo sobre las que todos nos hemos expresado desde nuestras provincias, de nuestras representaciones, etcétera. Yo celebro esto porque me parece que es un demuestro un grado de madurez realmente importante. Entonces, antes de lo que sí me voy a permitir antes de 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 entrar concretamente en las preguntas o en los temas, que seguramente Luis vos los habrás recibido a través del presidente de la comisión. Nada nuevo, a lo mejor voy a voy a preguntar. Sí tengo la obligación de de insistir. Quiero quiero machacar algo que algunos diputados dijeron, dijeron como vos mismo, el presidente de la comisión, creo que fue el diputado que es de las el sector agropecuario no es el único que está en pie y buscando las las mil y una manera para no solamente sobrevivir, sino salir airoso de esta tremenda crisis que tenemos que vivir. Pero no me cabe ninguna duda que el sector agropecuario es uno de los que digo, más fortaleza en conjunto, ofrece más allá de las dificultades. Entonces creo que debemos cuidarlo, debemos hacer todos los esfuerzos para cuidarlos. Me preocupa alguna encuesta de de instituciones que yo la sigo de hace mucho, que me han asesorado convenientemente en su momento, cuando hablan del índice de confianza que está peor que hace un año. Bueno, ¿quién de nosotros tiene una visión por momentos con un algún algún porcentaje, algún grado de negatividad? Pero creo que sí, que hay que que hay que darlo en el sentido de algún tipo de incentivo. Por eso digo, en algún momento pasará la pandemia y coincido con con Alicia Paricio cuando a pesar de las dificultades de del comercio mundial y a pesar de lo que dicen algunos indicadores, yo creo que en el futuro el sector agropecuario argentino va a tener un protagonismo, no soy de los que digo nunca de que esté condenado al éxito, pero sí creo que va a ser un gran aportante y van a mejorar también, creo yo, las posiciones en cuanto a precios que hoy aparecen negras o aparecían ya negras en el horizonte. Entonces creo que con el correr del tiempo tendremos que tener alguna señal de flexibilización en el sentido de los incentivos que el sector en su conjunto necesita. Y un grupo de productores de Córdoba, de dirigentes cordobeses que yo los comparo sin hacer un juicio de valor, pero sí objetivamente con lo que sucedía hace unos años con alguna dirigencia gremial del sector y veo un nivel de racionalidad y de madurez donde habrá excepciones como siempre las hay, pero también creo que es muy importante destacar ese grado de madurez. Y ellos me decían, lo dijo simplemente Luis colgado, porque algo lo hemos hablado a esto contigo muchas veces, lo dejo colgado allí para recuperarlo tal vez más adelante, que tal vez uno de los incentivos respecto del remanido tema de los derechos de exportación sea precisamente o tenga en cuenta alguna propuesta que anda dando vuelta en torno a la idea de que si yo puedo aumentar la productividad, algún premio tengo que tener al respecto. Dicho esto, a mí me preocupan concretamente algunas cuestiones que están sucediendo, creo que concretamente Luis, hay que flexibilizar y calibrar mejor todo lo que sea el tema transporte de la cosecha que se viene, las ventanas sobre todo para ciertas economías regionales como aquí se dijo son muy exiguas, exigen que hagamos mayores esfuerzos. Tanto en el transporte intraintendencia o comunas como en el transporte dentro de las provincias y en el transporte interjurisdiccional. Me parece ese es un tema que tenemos que reajustar porque realmente todos los días nos están machacando con esta cuestión. El otro tema tiene que ver con los créditos, algo que dijo Luis Contigiani recién no solamente para las cooperativas sino la cuestión de que cómo Banco Nación por ejemplo va a canalizar que está previsto sobre todo para el grueso de los pequeños productores o de aquellos productores que van a necesitar financiamiento para que no decaiga el paquete tecnológico con el cual van a encarar la próxima cosecha y después. El otro tema es el de la compensación a los pequeños productores y esto me parece que sería bueno tener una idea de cómo y cuándo se va a implementar y por último y agradeciendo desde ya la paciencia por último plantear la cuestión que me parece que merece esto que no sé quién fue quien lo el diputado lo planteó pero a ver una desmentida rotunda respecto de esto yo no conocía esa versión de un inminente aumento de la retención me parece muy sano si podemos tener una respuesta contundente en este sentido muchas gracias muchas gracias diputado Gutiérrez chau